los seres humanos somos seres emocionales y eso está bien porque tenemos muchas emociones bonitas que nos hacen sentir bien pero por otro lado también tenemos la otra cara de la moneda que es que tenemos emociones desagradables emociones que nos lo hacen pasar mal y qué sucede con esas emociones cuando no sabemos gestionarlas que se encallan en nuestro cuerpo energético y nos bloquean y esos bloqueos nos impiden tener una vida realizada en cualquier área de nuestra vida ya sea a nivel de relaciones ya sea a nivel de salud ya sea a nivel profesional así que hoy vamos a hablar de cómo enfocamos el reiki de manera profunda para liberar bloqueos emocionales y te va a servir para poder expandirte muchísimo más te pido que dejes cualquier tipo de distracción y al final te voy a compartir también una práctica de cinco minutos pero muy muy efectiva vamos al programa de hoy qué tal estrellas de conciencia bienvenidos bienvenidas estamos un día más en el programa estrellas de conciencia todos los días de lunes a viernes feliz viernes vamos a hablar de un tema muy importante muy interesante que reiki para liberar bloqueos emocionales reiki es una magnífica magnífica herramienta para liberar bloqueos emocionales y vamos a ver cómo lo vamos a enfocar del de hoy así que bueno conforme vayas entrando dime tu nombre de dónde estás conectado de qué ciudad y si estás en la formación de reiki en tu vida anótame ahí soy reiki en tu vida sabes que empezamos ahora maestría reiki desde cero el mes de junio una nueva convocatoria así que si te quieres formar conmigo desde cualquier parte del mundo visita el primer comentario fijado buenos días ana belén soy reiki en tu vida además felicidades estás ya en la maestría en el evento presencial y ha reservado tu plaza para para el año que viene muchas felicidades rosalía buenos días del de madrid milagros buenos días en más salgado carmen terán soy reiki en tu vida y holanda olet soy reiki en tu vida jordi soy reiki en tu vida el de tarragona bueno vamos a un tema que me encanta porque os decía en la introducción los seres humanos somos hay gente que dice que somos seres espirituales verdad sí efectivamente somos seres espirituales viviendo una experiencia en el en el mundo físico pero como seres en el mundo físico somos seres emocionales es decir somos una montaña de emociones y esa es la realidad entonces el bueno o es malo bueno pues como todo en la vida no es ni bueno ni malo porque porque el ser seres emocionales nos permite experimentar cosas muy bonitas también podemos experimentar emociones muy bonitas cuando nos sentimos bien con nosotros mismos cuando nos sentimos bien con otras personas cuando tenemos una alegría cuando algo que nos da placer nos emociona también es decir que las emociones tienen una parte muy positiva somos seres humanos sensibles ahora bien como todo tiene la otra cara de la moneda es que también tenemos emociones a mí me gusta llamarles desagradables en lugar de decir emociones negativas porque sabes que intento siempre enseñarte desde la no dualidad del de no etiquetar las cosas o intentar etiquetarlas las menos posibles no entonces no me gusta etiquetarlas como negativas sino prefiero una etiqueta que no es tan limitante como desagradables es obvio que los seres humanos a lo largo de nuestra vida tenemos que experimentar emociones desagradables también y eso es parte del juego de la vida entonces hay algún problema en esto no hay ningún problema siempre y cuando esas emociones no se queden enquistadas en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo energético porque entonces van a crear un bloqueo y ese bloqueo sí que nos puede perjudicar a lo largo del tiempo por lo tanto las emociones desagradables no tienen que tener absolutamente ningún problema si son parte de la vida verdad ahora bien si uno está viviendo muchas más emociones desagradables en su vida que agradables pues es una señal de que tiene que hacer un trabajo importante con el mismo no porque no debería ser eso sea no debería ser estar experimentando emociones desagradables muchísimo muchísimo más que las agradables pero en el caso de que puntualmente las experimentemos no tiene mayor problema siempre y cuando no se crea un bloqueo energético entonces lo que vamos a estar hablando hoy vamos a estar hablando de cosas para evitar que se creen esos bloqueos energéticos y también cosas para que si ya los tenemos los podamos liberar si veo un poquito de agua hoy vamos a estar un poquito menos de tiempo porque tengo un compromiso a las nueve tengo que estar en un sitio o sea que como mucho ocho y media o así vamos a estar unos 25 30 minutos hoy buenos días luis romero soy rey quinto vida del deja en juani gutiérrez soy rey quinto vida maria teresa muy bien entonces vamos a seguir sabes que estamos hoy es el día quinto de 15 donde estamos en una serie que cada semana vamos a dedicar cinco pocas los cinco programas de la semana a reiki para algo más hoy toca reiki para liberar emociones y lo hacemos basado en lo que te digo que son mis enseñanzas que es el triángulo de la sabiduría donde te digo que para ver sabiduría la punta del triángulo necesitamos dos cosas en la base que es conocimiento profundo y práctica constante continuada y mantenida en el tiempo entonces para poder liberar bloqueos emocionales y para no generar bloqueos emocionales aparte de una práctica constante continuada y mantenida en el tiempo que es una base del triángulo necesitamos un conocimiento profundo por lo tanto es en lo que nos vamos a centrar en un conocimiento profundo de la importancia que no tener esos bloqueos emocionales o no dejar que se bloqueen y luego siete claves para evitar esos bloqueos y también cuando ya los tenemos mirar de liberarlos así que y luego vamos te voy a compartir evidentemente una práctica pero recuerda que la práctica es otra de las bases del triángulo además del conocimiento profundo profundo y nos estamos centrando en lo que son también ese digamos esa esa solidez o esa base de las enseñanzas que te comparto en todas mis formaciones que te digo que es importante la base de paz interior y luego el progreso paz interior y progreso entonces el liberar emociones va enfocado en los dos aspectos no solamente en la paz interior sino en el progreso entonces vamos a ver las cinco cosas por las que es importante y por la que si tenemos bloqueos emocionales nos van a impedir obtener esto que es súper importante en nuestra vida uno si hay demasiados bloqueos emocionales te van a impedir vivir con paz interior y ya sabemos lo importante de la paz interior es la base de todo para cualquier cosa que quieras manifestar en tu vida primero de todo la paz interior así que los bloqueos emocionales uno te impiden tener paz interior dos te impiden tener relaciones profundas esto es súper importante que se entienda también los seres humanos nos vamos a relacionar con otros seres humanos siempre a ver muy ermitaño tiene que ser uno no que se vaya a vivir a las montañas del limagaya y seas independiente en todos los sentidos y no te relaciones con nadie pero los seres humanos que vivimos en un mundo occidental nos vamos a relacionar con la gente sí o sí nos vamos a relacionar lo que pasa que nos podemos relacionar de manera más superficial si yo que sé si vas al supermercado a comprar te estás relacionando con la cajera te estás relacionando con la gente que hay alrededor aunque no estés interactuando a nivel de conversación es decir los seres humanos sí o sí necesitamos relacionarnos porque somos interdependientes es una de las características que tenemos los seres humanos que por muy bueno que se crea uno por muy independiente que se crea uno no somos independientes si eso está claro que los seres humanos dependemos unos de los otros por muy independiente que quieras ser es decir por muy independiente que seas tú y yo podemos ser muy independientes pero dependemos de quién pues de unos informáticos que han creado esto que se llama o unos programadores que esto que se llama una red social dependemos de unos servidores que los están trabajando otros seres humanos y es decir los seres humanos dependemos de otros seres humanos si yo voy vestido y no voy desnudo por la calle o con un taparrabos que me haya hecho yo es porque alguien ha hecho la ropa alguien la distribuido alguien la comercializado o sea pensar que los seres humanos somos cien por cien dependientes es una ilusión egoica o sea es una es estar en la ignorancia los seres humanos dependemos de otros seres humanos por lo tanto como dependemos de otros seres humanos nos vamos a relacionar con otros seres humanos ahora bien podemos tener dos tipos de relaciones relaciones superficiales o relaciones profundas bueno pues cuando tenemos bloqueos energéticos nos impiden tener relaciones profundas incluso con quien toca tener relaciones profundas porque no te va a tocar tener relaciones profundas con todo el mundo verdad que seamos interdependientes no nos va a tocar yo por ejemplo si voy al supermercado a comprar yo me relaciono con la cajera o con el cajero del supermercado pero no voy a tener una profundidad en la relación por muy amoroso que quiera ser yo en ese momento no a no sea que me haga amigo o amiga de ella no pero luego van a ver otros seres humanos que por lo que sea porque nos tocan a nivel de relación de pareja padre hijo hermanos lo que sea pues va a meditar tener unas relaciones más profundas bueno pues si tenemos bloqueos energéticos nos va a impedir tener relaciones profundas y los seres humanos para tener un nivel de realización importante es importante tener algunas relaciones profundas no te voy a decir muchas relaciones profundas pero si algunas relaciones profundas es una manera de poder sentirnos bien también llegar a la profundidad del corazón de otro ser humano luego otra de las claves o que nos impide los bloqueos emocionales bueno pues los bloqueos emocionales también son importantes porque afectan a la salud esto ya no hay nadie nadie absolutamente ni siquiera en la medicina moderna donde no relacionen las emociones con los problemas de salud luego van a haber líneas donde van a atribuir cualquier problema de salud siempre 100% a una oa varias emociones y luego otras líneas que no le den tanta importancia que digan ah pues si las emociones obviamente afectan a la salud eso ya lo sabe hasta el más ortodoxo de la de la ciencia ortodoxa las emociones afectan a la salud pero a lo mejor hay algunas líneas que dicen vale afectan pero no en un porcentaje tan grande es decir como en todo no solemos ir a los extremos hay dentro del mundo holístico que hay gente que tiene incluso o tipos de terapias que tienen el atrevimiento de decirte pues tú estás enfermo por esta emoción perdón o estás enfermo por la otra yo no voy yo no voy a tanto yo digo que el hecho de enfermar o de recuperar la salud es multifactorial es decir no es algo que sea únicamente un único factor es muy arriesgado categorizar o absolutizar es decir incluso superficializar a decir esto viene de esto de aquello que puede tener algún tipo de afectación en una emoción concreta en un problema de salud obviamente yo también pienso eso pero de ahí a pensar que el problema de salud que tiene una persona es únicamente de una emoción yo con eso no vibro porque creo que tanto la salud como la enfermedad es algo multifactorial si veo un poquito de agua muy bien entonces pero independientemente de al extremo que nos vayamos a un extremo o al otro de asociar las enfermedades a la salud o que vayamos más al equilibrio en decir oye pues sí pues tienen afectación pero también hay que tener otras cosas en cuenta en cualquiera de los casos sea uno u otro parece que todo el mundo está de acuerdo que en algo en algo las emociones afectan a la salud por lo tanto los bloqueos emocionales también pueden afectar a la salud 4 también es importante trabajar los bloqueos emocionales porque limitan el progreso sí y esto es algo obvio también si una persona está muy bloqueada le va a ser muy difícil tomar las acciones para llegar a manifestar aquello que quiere manifestar y luego también los bloqueos energéticos impiden tener una claridad es decir muchos bloqueos energéticos te dan falta de claridad confusión incluso no saber o no encontrar tu sitio en el mundo o sea por eso es tan importante prestarle atención a los bloqueos energéticos así que venga vamos a ir a las siete claves hoy vamos a ir directitos hoy no voy a explicar tantas historias mías porque como digo tenemos 30 minutos para el podcast que tengo luego un compromiso pero sí me encanta saludaros también maría mercedes buenos días buenos días maría teresa paola paloma buenos días carmen rocío pues venga vamos a las siete claves para ayudarte o bien no generar esos bloqueos energéticos o bien liberarlos porque obviamente siempre es mucho mejor la prevención si la mejor medicina siempre la prevención por eso yo digo hay personas que a lo mejor no se trabajan energéticamente porque dicen no si yo no tengo ningún problema de salud yo más o menos estoy bien bueno vale tal bien pero es bueno que uno prevenga no que prevenga esos bloqueos energéticos y cuando nos estamos trabajando energéticamente lo que estamos haciendo es que no se asienten esos bloqueos porque es lo que te decía o sea todo el mundo en un momento determinado o sea yo puedo salir hoy a donde sea y tener una discusión con alguien o con un familiar o con algún amigo con lo que sea y tener una emoción negativa en ese momento una emoción desagradable sí pero qué sucede si yo llego por la noche y me hago mi práctica de auto reiki o las técnicas del reiki tradicional o cualquiera de las grillas del máster de coach que sucede que esa emoción no se queda enquistada porque si he tenido una emoción agradable y la emoción va directamente la emoción es energía igual que nuestro cuerpo y la emoción va directamente con nuestro cuerpo físico entonces esa emoción se queda en algún lugar del cuerpo físico si yo no hago nada si no es una emoción muy muy fuerte pues puede ser que aunque no haga nada con los días se puede ir regulando pero también puede ser que no se pueda ir regulando porque porque a lo mejor hoy tengo una emoción fuerte no hago nada por equilibrar la y dentro de cuatro días tengo otra emoción fuerte y no hago nada por equilibrar la entonces que sucede que la emoción de hace cuatro o cinco días no le ha dado tiempo a sanarse y ya me viene otra y luego me viene otra entonces si no estoy haciendo ningún trabajo energético se van acumulando las emociones de hoy desagradables con las de dentro de una semana con las de dentro de un mes y al cabo de cinco diez años se han acumulado ahí centenares de emociones que no hemos hecho nada por liberarlas pero si uno se está trabajando diariamente energéticamente que va que las va en las va barriendo y eso es exactamente igual es que se entiende perfectamente con esta con esta alegoría es decir tú tienes tu casa y tu casa que hace que pasa si no la limpia que se va acumulando la mierda y va a llegar un momento que para limpiar eso te va a hacer falta a tiempo te va a hacer falta tiempo y ayuda sí porque porque se ha acumulado mucha mierda pues con las emociones pasa exactamente igual si tú vas limpiando cada día tu casa o cada día cada dos o tres días va pegándole una limpieza o cada semana pues que va a suceder que vas a mantener la casa limpita con tu cuerpo energético pasa exactamente igual sí muy bien pues venga vamos a las siete claves para que no se bloqueen las emociones y también algunas para liberarlas y luego vamos a hacer una práctica primero aceptación de las emociones mira con las emociones hay que agarrar una maestría una automaestría de las emociones primero las emociones no tenemos que reprimirlas pero tampoco tenemos que alimentarlas si no reprimirlas pero tampoco alimentarlas hay personas que experimentan una emoción y la reprimen no si toca experimentar esa emoción toca experimentar la experimentada pero luego ya te trabajas energéticamente simplemente para soltarla ahora luego hay otras personas que no las reprimen pero las alimentan se meten ahí se enfangan en su emoción y empiezan a darle vueltas y me siento así y asá y la están alimentando por lo tanto la automaestría de las emociones es no reprimirlas pero tampoco alimentarlas sino respirarlas observarlas sentirlas se van a ir y luego hacer un trabajo energético para los puestos que hayan quedado que se puedan liberar decirme si se ha entendido bien este primer punto qué es la aceptación de las emociones que es el la mitad del camino entre reprimirlas y alimentarlas y tú tienes que dime en tu caso particular normalmente qué has hecho con las emociones si las has reprimido o las has alimentado yo generalmente en mi vida la reprimía yo la reprimía y como no me estaba trabajando emocionalmente pues se iban quedando ahí hasta que un día bloquearon y tuve un problema de salud importante bueno yo ya aprendí de eso hoy en día no las reprimo hoy en día las y cuando digo que no las reprimo no tienes ahora luego te voy a dar una técnica para esto no tienes que ir a contárselas al vecino porque hay otros que dicen bueno como no reprimo las emociones ahora vengo y le escupo todo a mi vecino o le vomito todo a mi pareja y le estoy todo el día poniendo la cabeza como un bombo con mis emociones no eso tampoco hace falta vale porque entonces vas a estar vertiendo tus emociones en otro tienes que observar las tienes que respirar las y tienes que trabajarlas y obviamente si alguna vez toca compartirlas con alguien pues se pueden compartir con alguien pero no utilicemos tampoco a nuestro vecino como un psicólogo primero porque no lo es no nos va a poder ayudar de esa manera y segundo porque no le el vecino no es para que le soltemos todo igual que tampoco nos gustaría que esté cada día el vecino contándonos todas sus historias y todos sus problemas no hay una frase que dura pero es de esta frase del dalai lama muchas veces por muy compasivo que pueda parecer un maestro que lo es el dalai lama hay que dar enseñanzas que lleguen fuertes porque si no la gente no las entiende si se hacen muy suaves y esta frase que voy a decir ahora del dalai lama es una frase muy fuerte pero muy real no te conviertas él dice no te conviertas en el vertedero emocional de nadie no te conviertas en el vertedero emocional de nadie porque tú te vas a llevar esas emociones pero al mismo tiempo no te conviertas ni tú agarres a nadie para que sea tu vertedero emocional si ya tienes que trabajarte interiormente venga 2 se entiende perfectamente sonia si se entiende genial vamos a dos pensamiento el cuidar el proceso de pensamiento si es importante tenemos que entender que el binomio pensamiento emoción van muy ligados se van retroalimentando si tú tienes pensamientos que no te ayudan te va a ayudar a estar más bloqueado energéticamente o sea te va a provocar estar más bloqueado por lo tanto tienes que cuidar muchísimo el proceso de pensamiento 3 estaba muy bien para si tú necesitas expresar esas emociones y no tienes a lo mejor un terapeuta al que ir no tienes un psicólogo al que ir y no quieres convertir a nadie en tu vertedero emocional pues a través de la escritura tú agarras tu diario y empiezas a expresar toda esa emoción que tienes que expresar la empiezas a expresar a través de la escritura esta técnica muy poderosa una técnica muy poderosa y te permite soltar al final lo estás soltando o incluso te puedes imaginar puedes crear esta de la escritura te la voy a complementar con otra que a mí me gusta que yo la hago está la de la escritura no la inventado y obviamente está que te voy a decir sí que o sea no no se la ha escuchado a nadie se me ocurrió a mí un día que es creas un personaje ficticio mentalmente esto mentalmente visualiza es un personaje ficticio como quieras puedes puedes visualizar si quieres una persona pero ficticia le pones unas orejas le pones una cara tienes que jugar o puedes si quieres puedes visualizar hasta que no sea una persona hasta un animal lo que sea y le cuentas esas historias pero tiene que ser ficticio porque si no también si esa persona existe también le estarás convirtiendo en tu verdad en tu vertedero emocional energéticamente no en el mundo físico sino en el mundo mental pero también eso le llegará aparte por lo tanto otra opción aparte de la escritura es visualizar un personaje ficticio y contarle todas tus historias todas esas emociones que necesites compartir y expresar en el mundo físico y expresar las emociones y trascenderlas eso es la madurez energética y espiritual es respirar las emociones y trascenderlas no ir a contárselo a nadie esa es la verdadera uno tiene que tener la capacidad de hacerlo de respirar las y trascenderlas y si necesita ayudarse de la escritura de las visualizaciones y obviamente aquí siempre van a haber excepciones en un momento determinado oye pues quieras expresar algo a alguien yo no estoy hablando de que nunca tenga que ser pero no tendría que ser lo normal convertir a los demás en nuestro vertedero emocional que eso es algo muy habitual en el mundo y podría decir bueno pero es normal para eso está la gente no es normal en un mundo donde el ser humano no tiene un alto nivel de conciencia y un alto nivel de automaestría de gestión sí claro que es normal en un mundo con un nivel de conciencia abajo en un mundo con un nivel de conciencia alto eso no va a ser normal que uno tenga que ir al otro a vomitar le no va a ser normal por mucho que creamos que es normal es normal en un mundo de conciencia abajo porque porque en un mundo de conciencia alto esas emociones no van a ser tan fuertes como para tener que expresarlas simplemente las vas a observar las vas a respirar y se van a ir si esto es súper importante que se entienda súper importante pero como te digo está la escritura o está la visualización por si uno en un momento determinado todavía no le es suficiente o todavía no está preparado para simplemente respirar las y trascender las que insisto una cosa es respirar las y trascender las y otra cosa es reprimir las son cosas totalmente diferentes reprimirlas es que tengo unas ganas de soltarlo y no lo suelto pero me lo guardo dentro tal eso es reprimirlo si te pasa eso escríbelo entonces escríbelo o haz la técnica de visualización sol respirarlo y soltarlo es que simplemente lo experimentas y ya no tienen ninguna necesidad de ir a contárselo a nadie no lo está reprimiendo porque ya no tienen ninguna necesidad venga vamos al cuarto la respiración consciente y estar en el momento presente es súper importante también para todo el tema de equilibrio emocional luego cinco los que ya estáis en la formación de la escuela la sanación a distancia con la sanación a distancia recuerda que la sanación a distancia no solamente sanar a otras personas sino puede sanar cosas tuyas del pasado o también enviar energía metal del futuro bueno pues las técnicas os enseño de reiki a distancia también sirven para liberar bloqueos energéticos luego también algo que te va a ayudar es a través de la sanación a distancia estamos ahora en el punto 6 es trabajar el árbol genealógico si es decir trabajar el árbol familiar ten en cuenta que muchas emociones no no son de ti no vienen de ti se han ido pasando familiarmente entonces con la sanación a distancia también trabajamos el árbol familiar recuerda que hay una frase que es cuando te sanas tú no solamente te estás sanando tú pero cuando sanas a tu árbol familiar no solamente está sanando la no familiar si no te está sanando a ti y aquí no digo sanar a enviarle energía a ninguna persona concreta del árbol familiar es que también le puedes enviar con permiso de la persona sino enfocar tu trabajo del árbol familiar por ejemplo para concretar con el método del papelito pues pondrías sanación emociones árbol familiar por ejemplo vale venga vamos al 7 también esté muy bueno va muy bien para todo el tema del bloqueo emocional y para que no se no se generen esos bloqueos emocionales que es el canto de mantras el canto de mantras en magia en magia vale así que el canto de mantras va muy bien para liberar bloqueos y va muy bien también para para el tema de para el tema de equilibrar a nivel energético ahora mismo me ha venido a la mente una alumna que tenía un problema de tiroides bueno en la escuela tenemos y esto no lo digo yo lo han contado ellas no incluso tenemos testimonios tanto por escrito como por vídeos que han sanado problemas de tiro de tiroides bueno pues una una concreta una de las una de las prácticas que yo le di a esa persona era que estuviera dos veces al día cantando mantras aparte de la práctica de auto reiki cantar mantras cantar mantras cantar mantras le había dicho le habían dicho que tenía una tiroides crónicas y estuvo tres meses haciendo el auto reiki la práctica que le comenté y cantando mantras y a los tres meses fue y ya no tenía ya no tenía el tema de tiroides no con lo cual no nos dice en ese caso era claramente un bloqueo energético y un bloqueo emocional muy bien pues venga vamos a ir a la práctica dime ahí si quieres que practiquemos veo un poquito de agua vamos a hacer una práctica de cinco minutos donde si ya estás en la formación de reiki en tu vida vas a utilizar el símbolo 6g y si ésta la vamos a hacer con el símbolo 6g por lo tanto si estás en la formación de reiki en tu vida ya te puedes ir dibujando el símbolo 6g si estás en el tercer nivel en la maestría lo podrías hacer con el símbolo maestro pero te te recomiendo que está concretamente la hagas con el símbolo 6g voy a poner un poco de música para de fondo y vamos a empezar con la práctica venga colócate te puedes si quieres tumbarte te puedes tumbar perfectamente o si no prefieres hacerlo sentado también puedes hacerlo venga cerramos los ojos y respira lenta y naturalmente lleva tu atención a las fosas nasales unos segundos simplemente observa como el aire entra y observa como el aire sale vas a colocar una mano en el ombligo y otra mano en el chakra corazón es decir una mano encima del ombligo y otra mano en el centro del pecho y estate presente en esa zona en el binomio en la unión de entre el ombligo y el centro del pecho en toda esa zona es una zona muy emocional es una zona de emociones y desde ese lugar vamos a recitar el mantra BAM V A M Inhala 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 Una más, inhala. VAM. Y ahora vas a colocar una mano en el occipital, que es un poco por encima de la nuca, y la otra mano en la frente. Una mano en el occipital, por encima de la nuca, y la otra en la frente. Y vas a dibujar una ligera sonrisa en los labios, y vas a repetir, me libero de cualquier tipo de emoción que me impide sanar. Me libero de cualquier tipo de emoción que me impide sanar. Con una sonrisa en los labios, repite mentalmente, me libero de cualquier tipo de emoción que me impide sanar. Sigue ahí. Me libero de cualquier tipo de emoción que me impide sanar. Sigue a tu ritmo con ese mantra. Sigue. 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 Muy bien, y poco a poco te pones en posición de gaso, en el mudra de oración. Palma de la mano, tocando palma de la mano. Dibuja una sonrisa en los labios. Y repite interiormente, gracias, gracias, gracias. Bueno, obviamente esta práctica la puedes alargar. Aquí os doy una pincelada, porque esto es un podcast, no es una práctica, ¿sí? Es un podcast. Pero yo, de todas formas, recuerda que te digo siempre que lo ideal es que dediques de 45 minutos a una hora en practicar cada día contigo mismo, en todas las prácticas que os enseño, tanto en la formación de maestría Reiki desde cero, como también en el máster de coaching energético y espiritual, ¿vale? Aquí tienes una pincelada para que puedas disfrutar y también a veces subestimamos el tiempo y pensamos que una práctica cortita no tiene un efecto y también tiene un efecto si realmente trabajas de manera constante. ¿Qué hemos hecho en esta práctica? A través del símbolo Seige Ki, los que ya estáis iniciados, que tenéis el símbolo Seige Ki, es para trabajar emociones. Luego el mantra BAM es el mantra del segundo chakra, que ayuda a movilizar toda la energía del segundo chakra. Y luego hemos trabajado una técnica que se llama Seige Ki Chirioho, que es enviar mensajes al subconsciente. Y hemos enviado un mensaje con la afirmación positiva, con una mano en el occipital y otra en la frente, para liberar cualquier tipo de emoción que impide sanar. ¿Vale? Bueno, espero que la hayas disfrutado muchísimo. Si todavía no te estás formando conmigo, empezamos ahora en junio. En esta convocatoria es necesaria entrevista telefónica, ¿vale? Porque tenemos más solicitudes que plazas disponibles. Por lo tanto, en el caso de que te quieras formar conmigo, sería bueno que ya en estos días vayas a la info y en el caso de que decidas, tienes que solicitar entrevista antes. En el primer comentario fijado, puedes ver, ya somos alumnos, sois alumnos de 33 países. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por vuestros comentarios. Soy, como os digo, un poquito más rápido porque ahora a las 9 tengo que estar fuera de casa. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un súper abrazo.